Del Pueblo Y enamoraba inspirado a la graciosa Enriqueta Él con hermosas palabras, emocionado le habló Y ella que no es una cabra, al poeta respondió ¡Ajá, Utejaya! Cuando tú andas por el monte Enriqueces la belleza Que en cada rincón esconde La madre naturaleza Con todo el alma te quiero Lucero de mis amores Cuando vas por un sendero A complejas a las colores ¡Ajá, Utejaya! ¡Ajá, Utejaya! ¡Ajá, Utejaya! ¡Ajá, Utejaya! ¡Oh! Si vas al campo tú inspiras El canto del ruiseñor Y cualquiera que te mira Se desvanece de amor ¡Ajá, Utejaya! 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 ¡Hey! El problema es que su amada No acepta cursilerías Y él, de forma indignada Vivió con su poesía ¡Ajá, Utejaya! ¡Ajá, Utejaya! ¡Ajá, Utejaya! ¡Ajá!